La Ruleta de la Fortuna Una mujer presentando concursos Mayra Gómez Letral De ahí pasé a presentar en 1, 2, 3 Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1, 2, 3 Para mí es una gran alegría estar en este programa Ya que es aquí donde yo hice mis primeros pinitos Y sobre todo porque yo aquí tuve la suerte de conocerles a todos ustedes La primera vez que me reí fue en 625 líneas Y me cortaron y me dijeron Usted representa a las presentadoras de televisión española Y una presentadora de televisión española no se ría así Y digo pues va y daos Porque no me sé reír de otra manera Y mi trabajo nunca fue mi vida Fue la forma en que me gané la vida Mayra debutó en televisión precisamente en el 1, 2, 3 Y ni siquiera como secretaria No, no, no Hacía papelitos Pequeños papeles Ya repite conmigo mona ¡Ulalá! Mi padre jamás me dejó utilizar la excusa de que yo era mujer para no hacer algo Se le llevó a la contraria a Chicho Ibañez Le llevé la contraria y me jugué el puesto Con nuestros encantos llenamos de gozos Y a quien nos ofrece por ellos un pozo De petróleo claro Esa cosa negra, tritosa y fea Y en lo que a mí respecta Gracias a todos ustedes por aceptarme Gracias al jefe por confiar en mí y por dirigirme Por guiarme Gracias a todo el maravilloso equipo que hace este programa Hasta entonces gracias por todo Y piensen Que si alguien recuerda este programa El 1, 2, 3 seguirá vivo en ese recuerdo Premio Virtuosos Mayra Gómez Ken Buenas noches Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video